MAPE SPORTS PP, pasión y veracidad en información deportiva. MAPE SPORTS PP, pasión y veracidad en información deportiva. Vamos a ayudar a nuestra directora, la licenciada Danae Domínguez, para que nos platique de este magno evento deportivo. Los días, la cuenta regresiva, bueno, pues toda la fiesta hoy con la presentación de la convocatoria. Danae, buenas tardes. Buenas tardes Mario, buenas tardes Tony. Estamos en la presentación de la cuarta carrera de 13 Visión por la niñez y las familias yucatecas. Hablamos un poquito, ya más adelante Antonio Lizama también estará sumándose a esta plática. Pues es el domingo 24, la convocatoria que se presentó el día de hoy. Es una carrera con causa, ¿dónde los pormenores de este evento deportivo, licenciada? Es una carrera con causa, buscamos recaudar la mayor cantidad de fondos para apoyar al DIF. Es la cuarta edición, como ya dijimos, en años anteriores se ha donado al CAIMEDE. En otro año fue en el centro de alimentación y en este año nos confirmó el doctor Limber Sosa que será de nuevo para el tema de alimentación con otro comedor. Lo que hacen ellos es equipan todo el comedor. Ahora sí que vamos a correr todos con una causa muy segura y es lo que queremos que la gente se motive y participe. Tony. Así es Mario, muy buenas tardes, muy buenas tardes amigos de 13 en el Juego. Qué bueno lo que nos ven allá en casita y como bien decían, lo habíamos platicado, un programa especial para un evento especial. Pues la cuarta edición ya de esta carrera que organiza nuestra casa televisora. Y bueno, platicar con la licenciada Anae Domínguez, nuestra directora. Y hablar un poquito, comentarle a la gente dónde se puede inscribir para que puedan ya participar en este evento. Se pueden inscribir a partir de este momento en www.chronochips.com.mx. En esta carrera vamos a manejar los números con chip, que es una gran ventaja para los corredores, que siempre les gusta tener bien medidos sus tiempos. Y también a partir de lunes estaremos en el Estadio General Salvador Alvarado, a partir de las 7 de la mañana, de 7 a 9 y de 5 a 8 de la noche. Licenciada, ha cambiado el recorrido, ahora va a salir y va a concluir precisamente en las instalaciones de 13 Visión Avenida Pérez Ponce por calle 56. Pero además va a haber un programa especial en cuanto a la difusión para que la gente que corra se pueda ver posteriormente en un programa especial. Así es, tenemos muchas sorpresas, buscamos hacer una carrera muy divertida. Todo nuestro elenco, los Cerecos, la Nacha, Rock, Alan, Julio Valespino, Doña Clodo, ustedes, vamos a estar ahí, vamos a estar motivando a la gente. Vamos a hacer un programa especial donde los corredores van a poder verse, ver sus entrevistas, ver la meta. Y obviamente lo que buscamos es que la gente se sienta parte de la carrera. Esta carrera es parte de ustedes, parte de los medios también. Y agradecemos también, hablando de la carrera, nos ayudaron a grabar los spots, gente reconocida también, participadores y corredores. Le agradecemos a Irving Villa, que fue el corredor con el que grabamos el spot. Está la familia Armenta, que fueron los que nos ayudaron a grabar también el spot. Y pues bueno, es una carrera para toda la familia. Lo insisto, estamos esperando 1.500 participadores, corredores, perdón. Pero bueno, ahora sí que si la euforia nos gana a todos, pues nos podemos ir a 3.000. Si no, este año segurísimo el otro año. Y es que Irving Villa, mi estimado Mario, es uno de los corredores más destacados en Yucatán, de los fondistas que ha ganado bastantes competencias, tanto locales como fuera del Estado. Y bueno, mencionar igual que compañeros de nuestra casa televisora de Canal 13 van a estar premiando. Es otra cuestión importante, que bueno, los corredores van a recibir la medalla de parte de aquí, el señor Peniche, que también va, creo que ya se está preparando para participar en la carrera. Somos varios compañeros. De parte de, como bien decías, de los ERECOS, de gente integrada y que forma parte de Canal 13. Así es, pues ahí está. Y Dana, ahora sí le puedo decir al señor Lizama, una semana atrás le decía, que estaba lleno de energía, que se preparara, que venía un gran evento, que el sábado 23 de abril no iba a dormir, porque bueno, pues llegaba el día, el gran día para este evento deportivo. Recuerden, domingo 24 de abril, ahí están las inscripciones para que usted de una vez se inscriba, participe y se divierta. Y lo más importante, Dana, pues es que en familia hagamos deporte. Así es, una causa, como canal tenemos clarísimo que tenemos que fomentar los valores, fomentar el deporte. Y yo dije, yo vengo, ahora sí que mi dinastía deportistas me lo exige, me lo demanda y retribuir un poquito a lo que me ha dado el deporte, profesionalmente. Los invitamos, 24 de abril, 7 de la mañana. Hay que descansar, hay que prepararnos. Personalmente ya me estoy preparando. Aquí mis coches ya me están preparando. Y bueno, los esperamos. Perfecto. Pues ahí está todo listo, entonces ya para el 24 de abril, participar y estar presente en esta cuarta edición de la carrera. Espero que usted me pueda poner la medalla cuando yo llegue a la meta. Será, será un privilegio. De verdad que sí. Y de verdad, el sábado, pues acostarnos temprano, para el domingo estar muy temprano también correr allá. Correcto. Vamos a ir a la pausa comercial. Al regresar, el licenciado Manuel Kawich estará con nosotros hablando del derrotero, de las características. Él es el coordinador técnico de este gran evento deportivo. Desde el restaurante Catún, un gusto saludarles. Vamos a la pausa. Regresamos a esta emisión de 13 en el Juego Informativo. El deporte es intensidad, entrega, polémica y pasión. Mario Peniche y Antonio Lizama te presentan todas las facetas deportivas en 13 en el Juego, miércoles y viernes, 12.30 de la tarde. Vívelo intensamente por 13 Visión, la imagen de nuestra gente. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta emisión especial de 13 en el Juego Informativo, hoy desde el restaurante Catún, en el marco de la presentación oficial de la cuarta edición de la carrera de 13 Visión, que se va a correr el próximo domingo 24 de abril. Y antes de irnos con un gran amigo, gran conocedor, coordinador técnico de la carrera, el licenciado Manuel Cawich, déjeme recordarle y agradecer a nuestros patrocinadores Powerade, Botanas La Lupita, Telcel, Pintura Sherwin, Williams, Restaurante Catún, el anfitrión, y por supuesto también a Walmart Montejo, que nos va a dar facilidades para el desarrollo de esta gran carrera, carrera de 10 kilómetros, caminata de 3 kilómetros, el domingo 24 de abril. Y es que si alguien sabe de carreras, el señor Manuel Cawich. Correcto, mi se llama Antonio, y por eso él es el coordinador técnico de este evento. Hay una novedad, ¿no? Los microchips, para tener más fiel lo que es el tiempo, tan importante para todos los corredores y para la claridad del evento. Bienvenido, buenas tardes, Manuel. Gracias, Mario. Antonio, pero sí, sí sé de carreras, pero bueno, no mucho. Bueno, de 10 años y medio corriendo. Sí, mira, la novedad es que CronoChips, una empresa de gente de Yucatán, estará ayudándonos en los tiempos de los corredores, que es muy importante. No necesariamente debe de haber CronoChips o los chips en una carrera, ¿no? Es un adicional, porque generalmente los tiempos oficiales son los que dan los jueces. Pero bueno, es un adicional, porque al corredor le gusta que al término de la carrera haber su certificado e imprimir su tiempo, porque el corredor corre por eso, ¿no? Para ir rompiendo su propio récord. Pero esa es una novedad, además de algunas otras, ¿no? Como la salida que vamos a tener en las puertas del canal. Y el cambio, precisamente, el cambio de rotero que tú decías, que ahora pues ya no se va a salir del Parque de las Américas, ahora va a ser las puertas del canal 13, bueno, siguiendo toda una ruta, que un trayecto en línea recta, que creo que es más cómodo para los corredores. Mira, más cómodo y más rápido, Antonio, eso es muy importante, porque de pronto la otra ruta no es que sea mala, pero sí tenía demasiadas vueltas. Esta, vamos a salir del canal hacia el norte, a mano derecha, y toda la línea hasta Prolongación Montejo, a la Vuelta del Campeste, llegamos hasta la calle, hasta el Infonavit, que es la calle 45, y luego retornamos al canal. Va a ser muy rápida, yo creo, yo creo, con toda honestidad, que los récords de los corredores van a ser rebasados en comparación con el año pasado. Correcto. Manuel, repetir, ¿no? Algo importante, las inscripciones a partir de ya en línea, y también, bueno, van a estar en el Estadio de Alvarado. Bueno, platícanos los horarios y a partir de qué día en esta, que es la Catedral del Deporte Yucateco. Bueno, importante, arrancamos las inscripciones el día de mañana en www.chronochips.com.mx, y luego el lunes, digo, por aquello de los días santos, el lunes a partir de las 9 horas, de 7 de la mañana a 10, estará una chica inscribiendo en el Estadio de Salud Alvarado, y de 5 a 8 de la noche. Importante también recordarle a la gente, son 1.500 corredores, una vez que lleguen esa cantidad, ya sabremos si se amplía o no, pero es importante porque se ha previsto que la gente llegue cómoda, la caminata va de un lado, la carrera va de otro lado, y la verdad es que los corredores de 10 en el último kilómetro hacen un sprint, y mientras menos gente tenga en el camino, es mucho mejor, ¿no? Entonces, me parece a mí que es importante recalcar esto. Inscripciones ya, háganlas de una vez, no lo dejen para último, las de la mañana están muy bonitas, Mario, la de 3 kilómetros está re bonita, y la de 10, pues digo, la verdad es que está espectacular, tienen los tiempos. Esa es de 3 kilómetros para la caminata, porque si tú vas con tu esposa y tus hijos, claro, cada uno de ellos va a tener, por supuesto, una medalla, y la de 10, mira, qué cosa es la primera vez que se da una medalla de este tipo, que está recortada, y me parece a mí lo particular, que es de las de las más bonitas que has andado en todas las carreras hechas aquí en Yucatán. Muy padres, muy llamativas, y con la claridad, ¿no?, de qué competencia, qué modalidad se participó, además del diseño, ya lo vimos en la presentación de esta playera, vamos, todo de lujo para un gran evento como es esta cuarta edición de la carrera de 3 kilómetros. Oye, comentar, Manuel, Mario, que es un evento, una carrera con causa. Claro, que digo, si correr es bonito, correr con causa es mucho más atentado, y en Paso de Montejo, pero ahí les va, además, a lo mejor, seguramente Antonio y Mario van a estar entregando medallas, porque la noticia es que los artistas del canal serán los que van a entregar las medallas a los corredores, no sé, Eze, Jere, Conojo, en el caso de ustedes, todo el elenco, van a estar allá. ¿Qué es nuevo? Sí, pues es artista el señor Peniche. Sí, sí, pues lo dan los dos. No Arturo Peniche, no Mario Peniche. Pero a mí me parece que es una buena novedad, y hay gente que lo vemos como se dice, oye, los compañeros del canal integrarse a esta carrera, dar un poquito más de realce. Ya sea poniéndola, van a poner la medalla, digo, hay mucha gente que sí quisiera tomarse una foto, a lo mejor, con alguno de ustedes, ¿no? Puede ser. Espero, ojalá. Con Manuel, y bueno, pues todo el elenco, insisto, es un gran evento, es el evento con Francisco Nureta, por ejemplo. Con Francisco, así es, con Demi Chá, nuestro productor, con el buen Quique Briseño. Bueno, toda la gente, somos una gran familia en Sistema Teleyucatán 3 de visión, el máximo evento deportivo, que bueno, en su cuarta edición va a ser el domingo 24 de abril, hay que acostarse temprano, lo hemos platicado en los spots, en los comentarios previos. Y bueno, Manuel, realmente es una carrera que se va consolidando, cuenta con el aval de la Asociación Yucateca de Atletismo, que se va consolidando en el marco, en el calendario de cada año de las diferentes carreras que se realizan en el Estado. Sí, la verdad es que el caso, por ejemplo, de los del fondo, Crono, Runers, todos los grupos ya han apuntado, agendado esta fecha, me parece que va a ser un éxito, y ojalá que se escriban lo más pronto posible, Mario. Correcto, pues ya nos vamos. A nombre del señor Antonio Lizama, Manuel Cahuiche, el coordinador técnico de la carrera, Demi Chá, en la producción, Enrique Briseño, detrás de cámaras. Hoy, desde este restaurante Catún, que fue la sede de la presentación, de la convocatoria de la cuarta edición de la Carrera de Trecevisión. Por supuesto, les recuerdo, es el domingo 24 de abril, 7 de la mañana, a partir de la mañana en línea se puede inscribir, y a partir de lunes en el Estadio Salvador Alvarado. Estén pendientes, les estaremos dando toda la información acerca de este gran evento, que se va a transmitir en línea, se va a transmitir por Periscope, y también vamos a tener un gran programa especial a la semana siguiente de la carrera, para que se vean quiénes fueron los ganadores y los pronunciadores del evento. Manuel, muchas gracias. Antonio, nos vamos. Ahora sí que de todo el gran equipo de Trecevisión, muy buenas tardes, y nos vemos el domingo 24, en la cuarta edición Carrera de Trecevisión. Gracias. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!